Pero es que si yo te doy unas nalgadas es de castigo nada más. ¿De castigo? Sí. Si me das esas nalgadas ya estoy castigado. Ajá, te doy unas nalgadas y ya nada más te va a doler un ratito. Pero si estaré castigado cuando me den unas nalgadas. ¿Te gustan las nalgadas? Un juego, mami. ¿Te gustan? Un trato. Un trato, mami. ¿Eh? Un trato. ¿Por qué? Si me das esas nalgadas me castigas y si no me... Y si como en toda la casa no me las das. Sí, te voy a dar unas nalgadas ahorita y otras nalgadas cuando lleguemos a la casa. ¿Sí? Oye, oye. ¿Por qué? Porque me voy a dar esas nalgadas. ¿Pero a ti te gustan las nalgadas? Las nalgadas de cariño. No, y las de castigo y las de regaño. ¿No? Una chinga. ¡No! ¿Por qué? Las chingas son peores. Por andar perdiendo su suéter. ¿Qué? Mereces... Mereces una buena chinga. ¡Ah! ¡Esto! ¿Por qué no? ¿Por qué es malo? No, no es buena para que te alivines y ya no pierdas las cosas. ¿Qué, mami? Y te la voy a dar sin pantalones, así. ¡Ah! Mami, todo el favo. Ajá. Hasta hacerme llorar. Sí. Ah, no tengo lágrimas. Para que ya no pierdas nada. Para que ya no tengo lágrimas. Exacto. ¡Ah! No, nunca parpadeo, mami. Nunca parpadeo. ¿Y si se te acaban las lágrimas, qué vas a hacer? Que me saldrán los ojos. ¿Quieres que se les pase eso? ¿Cómo? ¿Quieres que se les salgan los ojos? ¡Esto es que estás grabando! ¡¿Qué?!